¿Qué es TecExperts? TecExperts es una empresa global líder en soporte técnico y servicios de tecnología de información. Nosotros transformamos casos de soporte, problemas en soluciones y en experiencias satisfactorias para nuestros clientes, generando así una mayor lealtad y un mayor crecimiento de sus negocios. TecExperts es una familia básicamente para mí, un lugar donde he podido crecer, desarrollarme, aprender incluso valores. Representa también el inicio de una carrera profesional donde sé que puedo expandir mis horizontes, tanto dentro como fuera del país. TecExperts es ese lugar que todos buscamos para desarrollarnos profesionalmente. Vamos a encontrar consejo y apoyo de todas las personas, sin importar el rol que tengan. Además, siempre y cuando tengas las ganas de seguir aprendiendo, te garantizo que encontramos oportunidades de crecimiento para todos y todas.